Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las doce y media en un relé tal vez servía El aleteo de un sanzote que vagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Duré quererla mientras ella fuera firme Mas sin saber que había en su pecho había escondido El aguijón de una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te bendiga Ahora que quieres tener muchos amigos En esta piedra a cincelarte yo escribo Estás perdonada, alevante tu castigo Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez otra vez te promete las riquezas Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Busca mujer, alguien que te bendiga Ya le rompiste a mi pecho las cadenas Y el lindo viento trae calor para mis penas Alguien me dice, vete joven y no temas Era una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las doce y media en un relé tal vez servía El aleteo de un sanzondré que vagaba Más en silencio me pagaba Tu me perdiña la lluvia La lluvia de un sanzondré que vagaba Estás perdona, pero tu me pido ¿Qué te bendiga? De un sanzondré que glúece